Hola botineros, ¿cómo andan? Lionel Messi marcó dos goles y dos asistencias en la goleada 8-1 del Barcelona sobre el Huesca. De esta manera, Leo superó a Carlos Bianchi y es ahora el argentino que más goles anotó en torneos de primera división de todo el mundo. En Estados Unidos, con un doblete de Luciano Acosta y un tanto de penal de Wayne Rooney, el DC United se lo dio vuelta y le ganó 3-1 al Atlanta United, que lo ganaba con un gol de Laren Towich tras una asistencia de Ezequiel Barco. El Toto Salvio convirtió este domingo un gol y dio una asistencia en el 4-0 del Benficante Nacional y salió ovacionado. Sin embargo, por un problema en uno de sus tobillos, se bajó de la gira de la selección argentina en Estados Unidos. Otro que será bajas, Gabriel Mercado. El defensor salió con mucho dolor, le hicieron estudios y, según confirmó el Sevilla, tiene una lesión en el brazo derecho que obligará a que lo operen este lunes. Quien fue citado para cubrir el lateral derecho fue Renzo Sarabia. Y no son los únicos problemas para Scaloni. Mauro y Cardi Lautaro Martínez volaron hacia Los Ángeles, pero el Rosarino duda para el partido del viernes por una molestia en el muslo derecho, mientras que el ex Racing arrastra una contractura. En tanto, Boca decidió no ceder a Leonardo Valerdi, ya que el viernes Boca jugará por Copa Argentina con San Martín de Tucumán. Racing venció 2-0 Rosario Central con goles de Lisandro López y Augusto Solari y quedó como único puntero de la Superliga. Ricardo Centurión estuvo en el banco, pero no sumó minutos. Tras el partido, el chacho Caudet señaló, Tenemos una obligación y una responsabilidad por el club en el que estamos. Tenemos que pelear el campeonato hasta el final. Sobre la ausencia de Centurión contestó, Somos un grupo, y a los que les tocó estar afuera tuvieron la mejor predisposición. Trato de hacerlo mejor para el equipo, aseguró. Estudiantes e Independiente igualaron 2-2. Francisco Paolace y Matías Pellegrini adelantaron al local en la primera parte, pero el rojo descontó con un gol de Brian Romero Novsay, y luego Silvio Romero lo empató. A falta de 20 minutos, Nicolás Figal se fue incorrectamente expulsado. Tras el encuentro, Ariel Holland comentó, Necesitamos ganar, pero esto recién comienza. Tenemos buenos momentos de fútbol, pero hay otros en los que nos está costando. Tigre se impuso 2-0 al 2-2 con goles de Diego Vera y Lucas Menossi. Unión y Colón empataron 0-0 en el Clásico de Santa Fe. El arquero Joaquín Papaleo abandonó el partido a los 25 del primer tiempo por un pelotazo en el ojo, y en su lugar ingresó Marcos Peano, que hoy hizo su debut. No, es un empate no siendo justo. Nosotros veníamos a ganar el partido, pero en el primer tiempo estuvimos mejor parados en cancha. Y bloqueamos a Colón los ataques directos, los pelotazos a Correa y a Guizamol, son los delanteros que exigen mucho, pero lo controlamos bien, controlamos bien a Alan Ruiz, que es el jugador que tenés que tenerlo de espalda para que no lance. No hicimos infracciones para que no tengan pelota parada a favor, todas esas cosas son buenas. Y después también tratamos de atacar el primer tiempo, partido parejo. Nosotros tuvimos la intención de ganarlo, pero no alcanzó. En la bombonera, Boca goleó 3-0 Vélez, con tantos de Cristian Pavón, Edwin Cardona de penal y Sebastián Villa en tiempo cumplido. Guillermo Barros Echelotto cumplió su partido número 100 al frente de Boca y Mauro Zárate estuvo en el banco, pero nadie de su ex club se acercó a saludarlo. La polémica se hizo presente en la jugada que Chenique cobró un dudoso penal supuestamente cometido a Tevez. Fui a darle la mano para levantarlo y bueno, el encargado de los penaltis éramos los dos y cuando lo miré, también obviamente se lo iba a ofrecer para que lo pateara y me dice, dale, dale, tranquilo y mételo. A la pregunta de Zárate, donde él es profesional y donde él tenía muchas ganas porque me lo había dicho que él era muy profesional y quería jugar, pero yo elegí reservarlo y no es ponerlo en esta situación de ponerlo a él en esta situación. Guille. Dicen que usted en diciembre deja Boca y suena Jorge Almirón ya como técnico. ¿Cómo se siente usted ante esos rumores? ¿No le hace caso o le preocupa de dónde vienen? No, la verdad no lo había escuchado. No, no sabía nada acerca de eso. Yo me dedico a entrenar, me dedico a que Boca gane, a que Boca juegue bien. No me interesa nada todo lo que hagan los demás. Yo hablo por lo que hago yo y por lo que hace mi institución, que yo soy responsable. Lo demás no puedo hablar porque no lo sé y no me interesa. ¿Se saludaron con Mauro? No, no me saludé. Racing es ahora el líder de la Superliga con 10 puntos. Lo sigue en Central con 9 y Boca, Banfield y Godoy Cruz con 7. En zona de descenso aparecen San Martín de San Juan, Patronato, Tigre y San Martín de Tucumán. Los goleadores del torneo son Nicolás Fernández, Nicolás Blandi, Licha López y Martín Bravo con 3 cada uno. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.